Buenos días, mi nombre es Stefan Sperlich, yo soy profesor de la Universidad de Ginebra, profesor de las áreas de Estadística y Econometría. Bueno, ¿cuál es el principal objetivo de esta contribución? Eso es básicamente poner un poco de importancia a la pregunta de comparar los áreas, hasta ahora solamente se ha estimado parámetros de cada área y siempre se han considerado los áreas al mismo tiempo, pero luego cuando se hacía invencia, cada área fue separado, suponiendo que básicamente no hay relación entre ellos. Y la pregunta es, ¿qué pasa si queremos comparar áreas pequeñas y las estimaciones en áreas pequeñas? ¿Qué es entonces la contribución principal? Pues la contribución principal aquí es introducir la idea de inferencia uniforme o simultánea. Eso quiere decir establecer una metodología que nos va a permitir comparar áreas pequeñas y los parámetros que surgen de estas muestras en cada área. Buenos días, muchas gracias por venir. Hoy tenemos aquí al profesor Stefan Sperlich. Stefan es investigador del Centro de Investigación en Estadística de la Universidad de Ginebra. Bueno, Stefan es un experto en estadística no paramétrica, en Econometría. Ha publicado muchos artículos relacionados con esos temas y lo que es importante, ha publicado muchos libros en editoriales de prestigio. En los últimos años, además, ha empezado a hacer incursiones en la teoría de estimaciones en áreas pequeñas. Precisamente en este último tema nos va a contar algunos de sus investigaciones en un tema bastante novedoso, porque no se había hecho nada hasta ahora, que es el de la inferencia uniforme o simultánea para parámetros de áreas pequeñas. Bueno, cuando quieras. Bueno, gracias por la invitación y dame la oportunidad de presentarlo aquí. De hecho, es quizás la primera vez que presento estos resultados, unos preliminarios ya presenté en Londres en una sesión a la que me invitó Diego, el domingo Morales. Y ahora ya hemos avanzado un poco más y a ver cómo me gusta. Esto es un trabajo con doctoranos míos, sobre todo con Katarina Reluga, que es doctorana en la Universidad de Ginebra. Peter Kramlinga es un doctorano de Tatiana Krivobokova, una profesora de la Universidad de Göttingen. Pero bueno, yo soy co-director y yo creo que a María José Lomadía algunos conocen. Con ella, bueno, de hecho fue un poco la persona que me empujó a estas exclusiones a áreas pequeñas. Y como ya he dicho, eso es uniform inference. Bueno, si alguien habla de inferencia uniforme o de inferencia simultánea, aquí eso siempre depende un poco del contexto. Entonces, el concepto es muy general, solo hablamos de los modelos más sencillos para vender mejor la idea. Entonces, aquí no voy a proponer un estimador nuevo, eso en absoluto. Tampoco un nuevo problema en áreas pequeñas. No, no, yo utilizo lo que hay. Y lo más sencillo, lo más clásico. Lo único que entonces voy a hacer es por qué hacer inferencia simultánea, uniforme y cómo hacerlo. Y lo primero, claro, si queremos comparar áreas, los parámetros de las áreas que estamos estimando, entonces hay que pensar, como estadístico, en una cosa simultánea. No se puede considerar estos dos estimadores como cosas totalmente independientes y uno no tiene algo que ver con el otro y luego, vamos, cada uno tiene su intervalle de confianza y los puede comparar y hecho. No, no, el problema es similar a si tenemos una reducción clásica, lineal, sin efectos aleatorios. Tenemos una beta y queremos comparar beta 1 con beta 2. Entonces, ya tenemos un t-test. Y ahí, bueno, hay que mirar entonces también la correlación. Y aquí es lo mismo. Si comparamos varios parámetros de áreas, de diferentes áreas, no basta saber cómo es el comportamiento de cada uno, sino cómo es el comportamiento conjunto. Y es eso. Y entonces lo que pregunto aquí, cómo se hace. Claro, eso incluye entonces también los contrastes múltiples o multivariantes. Y alguien ahora puede decir, pues, ¿y por qué con modelos mixtos? Pues, la razón es porque ahí es donde es complicado. Si tenemos suficientes observaciones en cada área, entonces, bueno, entonces lo hacemos con efectos fijos y tenemos los estimadores directos, los direct estimators. Y la única pregunta que hay es si el tamaño en cada área es lo suficientemente grande. Y hemos terminado. No hay más. Entonces, ahí no hay un desfío, ¿no? El problema es justo cuando tenemos una inferencia basada en modelos. Entonces, no es solo si tenemos modelos aleatorios, sino siempre con efectos aleatorios, sino siempre cuando se basa algo en modelos que pasan por toda la población, en este momento ya ocurre, claro, dependencia entre los estimadores. Entonces, ese problema que estoy presentando aquí, siempre es importante, no solo cuando tenemos efectos aleatorios, pero justo ahí es cuando más complicado se pone la cosa. Claro, y los efectos aleatorios cogen, o deberían recoger justo, la variación entre los áreas que son específicos del área. Pero al mismo tiempo, claro, ¿qué pasa? Si eso es un efecto aleatorio, y luego quiero hacer inferencia, y pensando ahí en una distribución, al mismo tiempo diciendo que todos estos son independientes, está claro que si construyemos intervalos de confianza, algunas áreas siempre deberían estar fuera. Bueno, salvo si el efecto aleatorio tiene un soporte finito. Entonces, claro, entonces no. Pero si suponemos normalidad, una distribución T, bueno, algo con una cola infinita, ¿cómo se puede hacer inferencia? De tal manera que no sabemos desde el principio que para la muestra que tenemos, o el censo que tenemos, ya tenemos algunos parámetros que no están en el intervalo. Porque normalmente la idea es cuando hablamos de intervalo de confianza de 90 o 95%, la idea es que, bueno, yo espero que para la muestra que tengo, todo va bien. Solo si repito mil veces el mismo experimento, luego hay algunas muestras muy malas donde no funciona. Y aquí, lo que estamos haciendo actualmente, decimos desde el principio que para algunas áreas no vale. Incluso no damos la información para qué áreas no vale. Simplemente decimos, bueno, aquí tenéis, y ya te podría decir que por 10% no va a funcionar. Y de eso, bueno, de eso sale entonces la idea, pues hay que hacer algo, ¿no? Así que no es solo un problema matemáticamente interesante, sino yo creo que es relevante en la práctica. Bueno, esta transparencia casi me puede saltar, porque utilizo la notación estándar, ¿no? Una línea Mixed Effect Model con, bueno, X, aquí no importa, de hecho, para nuestra matemática, si es fijo, o si alguien puede decir, no, X también es aleatorio, pero es independiente de U y E. ¿Ok? Normalmente en la literatura clásica se dice que X es fijo. Entonces ya por defecto es independiente. Pues el resto es, como siempre, que tenemos un parámetro que algunos lo llaman delta, otro zeta, que es la varianza de E y la varianza de U. Por supuesto, pueden tener matrices de varianzas y covarianzas, pero normalmente alguien dice, pues, las matrices de varianzas y covarianzas, aquí G de U y R de E son simplemente funciones lineales de parámetros reconocidos. Y, bueno, si alguien conoce esto, entonces utilizo tilde, como todo el mundo. Y si es estimado, entonces ponemos un sombrero, pero entonces la O tenemos un sombrero aquí y acá. Eso es lo que todo el mundo hace, hace nada nuevo. Y aquí también nos vamos a limitar al caso en donde simplemente miramos al promedio. Entonces el parámetro de interés de cada área es el promedio. Pero lógicamente luego se puede hacer cualquier cosa, sobre todo si son parámetros que son funciones lineales de eso, no hay problema. Si no es lineal, hay que trabajar un poco más. ¿Ok? Y, por supuesto, también ahí se puede extender esto al caso que tenemos unos que son sampled y unos que no son sampled, ¿no? Que algunas y me faltan. Pero eso solamente es siempre añadir un término chiquitín más. Y como nosotros vamos a hacer la inferencia al final del día con bootstrap, sobre todo, entonces eso incluso hasta que no importa. Porque el bootstrap automáticamente debería, con ejemplo, eso. Si trabajamos en la línea Mixed Effect Model, entonces trabajamos con un e-loop o member bias. Nosotros nos hemos centrado en esto y para estimar las sigmas o nuestra zeta normalmente reme. Pero también puede ser, bueno, hemos comparado también con moment methods y sale lo mismo. No hay diferencia. Bueno, en el bootstrap hay que tener cuidado un poco, a veces hay que inflar las estimadoras. Sabemos que tenemos la tendencia de infraestimar el sigma de U, el efecto aleatorio. En el momento lo hacemos todo para unit models, pero ya sabemos que eso se puede extender a un FHERIET. El único que ha hecho algo que ya habla de simultáneos, bueno, en su caso credible intervals, porque es un vallano, era danés en el Journal of Multivate Analysis. y, bueno, lo que aquí puede, pero luego vemos que no es tan importante, puede jugar un papel importante, es, claro, si yo quiero ahora comparar áreas, entonces, si ya no digo, bueno, esos son mis estimadores del área, y entonces, para todos tenemos intervalos de confianza o contraste, etcétera, sino, si decimos, no, es que a lo mejor queremos comparar, entonces, puede ser importante decir, lo hacemos con distribución marginal, entonces, sin condicionar al área, o si hacemos una inferencia condicionado al área. Matemáticamente, sería simplemente si miramos siempre a esperanzas, varianzas, contrastes, condicionado a U1, ¿no? Entonces, eso es la marginal o la condicional. Y hemos visto que básicamente toda la literatura es para marginal, condicional hay casi nada, eso es el único pepa que hemos encontrado, a lo mejor tú conoces mucho más, pero lo único que hemos encontrado era uno de 98 en raza, en donde están mirando al conditional MSI, y luego RAU creo que también RAU y la IRI también tienen una cosita. Es que se han publicado. Creo que, sí, sí, es un poco más tarde, pero aparte de esto, todos consideran directamente el marginal y lo que yo pensaba desde el principio, no hay que hacerlo condicional siempre, pero claro, al final del día lo que queremos controlar es el mean squared error y en el momento cuando hacemos condicional siempre hay que calcular o estimar el sesgo y en el momento de estimar el sesgo entra otra varianza y puede ser que la inferencia va mucho peor con el condicional que con el marginal, aunque intuitivamente pensamos que debería ser condicional y eso luego también vamos a ver cómo eso influye. Pues el problema es eso, ¿no? Si tenemos PPI quiere decir Point-wise o Area-wise Prediction Intervals. ¿Ok? Luego tenemos UPI son Uniform Prediction Intervals. Y si yo uso la literatura clásica un 90% PPI dice automáticamente para la muestra que tengo y para todas las muestras que tenemos alrededor de 10% no están en su intervalo. Y eso es lo que molesta. Lo que molesta políticamente incluso más es fácil de ver que justo son los más extremos que no están en su intervalo. Y si ahora sabemos que toda la polémica siempre va cuáles son los más pobres y cuáles son los más ricos es justo estos que no están en su intervalo. Entonces eso es incluso más relevante que no es aleatoriamente. Claro, estadísticamente es aleatoriamente. Pero sin embargo en la práctica normalmente son justo los casos extremos en donde pasan cosas menos agregables. Claro. Y si queremos hacer por ejemplo Pervais una comparación comparar varios a la vez o solo dos etcétera hay que hacer algo nuevo. Y claro lo evidente es construir bueno empezando con intervalos de confianza porque se puede mirar se puede trabajar fácilmente construir directamente intervalos de confianza uniformes. ¿Ok? Luego claro un estadístico diría si tú quieres comparar estadísticamente diferentes a la vez no utilizas intervalos de confianza. Alguien de vamos política sociología etcétera en la práctica claro miran a los intervalos pero ¿qué hacemos nosotros? Directamente al y entonces claro entonces ya no hablamos de intervalos sino de confidence sets ¿Ok? Y lo hemos separado por completo estas dos papers entonces uno es Katachina que ha hecho una cosa y luego el Peta que ha hecho la otra cosa. Bien ¿Ok? Trabajamos sobre el UPI vamos a básicamente ver tres enfoques uno es una derivación analítica que sale del volume of tube para ver que es analíticamente un uniform prediction interval luego vemos que eso no se puede calcular hay demasiadas cosas no conocidas y hay que hacer un Monte Carlo aproximación como eso no funciona muy bien hemos ido al bootstrap ¿Ok? Y bueno en esto hay muchas cosas porque no sé cuántos papers existen sobre la manera como se estima un Minsk Error y para construir un UPI hay que de primero estimar Minsk Error bueno algunos infraestiman un poco otros sobreestiman un poco etcétera y no está claro cuál es lo mejor para nuestro problema ¿Ok? Entonces yo creo que finalmente hemos encontrado algo como seis MSE estimadores diferentes en la literatura mínimo seguro que hay más Bueno y la segunda parte es otra vez la derivación lítica para un confidence set bajo la distribución marginal luego condicional y luego lo comparamos y hacemos contrastos Bien empezamos con esto que de hecho no es de verdad de nosotros lo que se puede decir es que yo no he visto un paper que hace un montón de simulaciones y análisis sobre las diferentes maneras de estimar el MSE porque claro cada uno que viene con un nuevo estimador lo compara con un otro para mostrar que es mejor normal y bueno nosotros podríamos haber empezado igual lo que pasa es que en mi instituto de investigación estadística hay expertos de línea mixed effect models que no saben no sabían ni que lo de áreas pequeñas existen pero ahí tuvimos justo ahora defendiendo a alguien una tesis en donde no ha hecho otra cosa solo mirado cuáles son los bootstraps que mejor funcionan en línea mixed effect models y modelos generalizados bueno hemos cogido la tesis y hemos mirado un poco pero no hemos intentado hacer un propio review eso es un review rápido entonces el minstreet error ahora con sombrero no con tilde el estimador se puede hacer una decomposición así el vamos el primer término se puede también hacer una decomposición en términos que se han estudiado mucho que normalmente se pueden estimar o se pueden calcular con bootstrap luego otros dicen que no no es que hay que añadir más la última parte no se puede ignorar y para eso también han presentado un estimador analítico explícito no de bootstrap o de monte calo y luego hay una combinación de todo una parte se estima de forma analítica la otra para la otra se utiliza el bootstrap etcétera etcétera hay muchísimo el bootstrap es muy sencillo es el clásico en nuestro caso yo diría que utilizamos el no paramétrico quiere decir que vamos tenemos predicciones de u y e se hace un studentizing de esto porque tenemos el sigma u y el sigma e normalmente con las inflaciones y deflaciones que proponen y de esto sacamos aleatoriamente porque son independientes pero así bueno luego se puede mirar qué pasa si tenemos estos que las deciden etcétera pero eso no es tan difícil entonces básicamente a veces lo llaman non-parametric bootstrap a veces lo llaman wide bootstrap pero no es un bootstrap paramétrico en este sentido pero por supuesto es model-based bien y claro siempre cuando lleva una estrella sin sombrero entonces es el verdadero y ahora de esto también se puede estimar o en este caso incluso podemos calcular eso porque conocemos la sigma u y sigma e que hemos utilizado para generar estos datos ok eso es lo bonito en el mundo bootstrap ahí conocemos el data generating process por lo tanto aquí lo puede calcular cada cosa y compararlos y entonces el bootstrap es básicamente eso es súper evidente el double bootstrap de Holland mighty es menos evidente sobre todo claro ellos dicen bueno eso es también aquí se utiliza 1000 aquí a lo mejor también 1000 pero luego se ha dado cuenta que no el double bootstrap es solamente una corrección del sesgo y basta tener aquí un 1 porque al final es solamente una corrección del sesgo que tenemos una estimación del sesgo entonces cuando ponemos BC2 es el double bootstrap o de otra manera el bias corrected bootstrap no es otra cosa y el MSI3D es una cosa que para mí como no paramétrica antes nunca lo vi pero en esta literatura es muy común ellos entonces están mirando a la decomposición principal y hacen un bootstrap para cada uno entonces estiman los diferentes temas de forma separada independientemente u otros dicen pues no es que yo simplemente estimo con bootstrap lo que yo no conozco y el resto vamos a calcular analíticamente hay de todo yo creo que Wenceslau fue esto que ha hecho solo una pequeña parte con el bootstrap y el resto analíticamente bien pero todo eso admito no viene de verdad de nosotros nosotros somos quizás los únicos que han hecho un review ok sino nosotros queremos hacer esto yo creo que la probabilidad que mu d es en un cierto intervalo para todos los d o en su intervalo tiene la probabilidad uno menos alfa entonces claro aquí debería tener también una d sí ahora me doy cuenta claro se habla directamente de confidence region entonces más general y no necesito una d y uniforme lo sabemos todos un poco cómo funciona es al final esto yo necesito conocer esa expresión y esta cuantía y aquí se ve un poco que ya entra el MSE en esa parte y por lo tanto en la estimación de cuantía y luego otra vez en la construcción final del intervalo entra dos veces y además entra una vez alguien puede pensar bueno intuitivamente debería ser prefiero un estimador que sobreestimar y a veces prefiero algo que infraestimar el MSE pero no me gusta coger un MSE aquí un estimador de MSE aquí u otro acá eso bueno en la literatura se cuenta seguro de todo que la gente busca lo que mejor le sale en la simulación pero nosotros intentamos siempre utilizar el mismo estimador del MSE bueno el resto es estándar ¿no? eso ahora hay que estimar por eso hay que conocer la distribución de ese término la idea de volume of tube bueno de hecho hay papers ya de los yo creo de los años 30 pero se ha reinventado en los 90 el SANT tiene algunos papers en donde ha hablado del volume of tube que se puede utilizar para hacer inferencia uniforme para procesos estorjásticos ¿ok? y yo lo conozco porque entonces lo han utilizado para splines para construir si ya tenemos una regresión de todo el día ¿no? con splines ¿cómo puede construir analíticamente un confidence band? y lo se puede hacer con este volume of tube bueno entonces se calcula todo eso pero luego claro hay que simular esto ¿ya? hay que simular esto 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 hay que estimar y entonces alguien ya ve que hay demasiadas cosas que si estimamos todo no va a salir muy bien y de hecho no sale por lo tanto se hace un Monte Carlo una versión Monte Carlo con esta decomposición ahora alguien dice pues eso tiene una distribución normal conjunta ¿ok? se puede explícitamente escribir todos los términos y se dice bueno entonces este sub ese que queremos es más o menos eso ¿ok? y claro esa expresión la puedo simular fuera de una normal y luego busco siempre el max la implementación es nada complicado ¿ya? lo único que es importante tener un buen estimador aquí y eso es el Monte Carlo intervalo uniform ¿ok? bien el simular design bueno eso es tengo un momento no bueno eso es con el volumen tube ya me he ahorrado una transparencia poniendo que solo una línea en donde todos los bootstrap ¿ya? porque claro yo pudo ups yo pudo ahora tener estrellas por todas las partes y entonces tengo esa estrella y luego tenemos por supuesto un teorema que asymptoticamente es lo mismo etcétera etcétera bueno eso no tengo transparencia porque es demasiado evidente ¿ok? ok las simulaciones tenemos un nested error regression model con solo una x unidimensional uniforme beta igual a 1 constantes no importan porque son demasiado fáciles de estimar si tenemos una beta 0 o 1 y hemos empezado entonces con muy pocas observaciones en cada área bueno tenemos 25 50 75 áreas con 5 10 15 observaciones en cada uno como he dicho para el double bootstrap finalmente solo es una corrección por el sesgo utilizamos 1000 bootstrap samples pero la verdad es que a partir de 500 ya no cambia mucho y 500 simulaciones para todas las tablas que vamos a ver hemos lo hemos intentado para en todas las confianza 90 99 el problema es aquí parece que todo funciona súper bien lo que pasa es que 99 solo algunos bichos muy muy raros molestan entonces eso es fácil difícil es 90 95 ok entonces vamos a centrar en esto si del momento solo por homos cadastric o remel o moment method para los parámetros de la varianza lo que ya sabemos ya del point wise que algunos proponen el moment matching bootstrap yo no he hablado de esto yo solo he hablado del wild bootstrap pero claro se puede sacar los errores de tal manera que cumplen con la distribución original hasta el cuarto quinto no sé qué momento y entonces asintóticamente deberían ser mejor pero ya sé de esta era no paramétrica y lo mismo se ha comprobado aquí que en la práctica no funciona bien entonces si alguien quiere hacer esto con moment matching no va a ganar nada y claro una inflación un poco de la sigma us lo necesitan todos y eso fue también una cosa que se vio en la tesis de este otro chico que no ha trabajado sobre área pequeña sino en mixed effect models eso se necesita siempre lo que funciona bastante mejor si tenemos muy pocas aprobaciones pero aquí presenta los resultados sin este truquillo es si utilizamos un non paramétric pero robusto a las cuantiles entonces tenemos todos los residuos en orden y entonces miramos a las cuantiles y sobre todo los más importantes son los 5 o 10 más pequeños y más grandes y respecto tener el porcentaje de las cuantiles así evitamos una infra o sobre muestreo de los valores extremos ok eso es solo importante si tenemos menos de 15 si tenemos más entonces ya no se ve a ojo la diferencia la mayoría de los métodos solo funcionan cuando la distribución de las e y u son simétricos bueno u no tanto es que u también puede tener una q cuadrada así no va a funcionar bien pero e ya es más complicado bueno aquí tenemos bueno claro solo presento el caso más pequeño y el caso más grande con d igual a 25 nd solo 5 u d 75 y nd 15 y queremos tener una cobertura de 95% y vemos que bueno lo que vemos ya es hay convergencia mejora eso sí pues vale pero estos son los mc entonces basado en el volume of tube ok y aquí simplemente vamos eso es la aproximación del mse puramente analítica eso es con el eso es con bootstrap double bootstrap corrección en sesgo eso es eso en donde utilizamos el bootstrap para cada parte de la decomposición analítica eso eso es básicamente lo de 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 Wenceslau y eso es una simplificación que muchos han propuesto que dicen que la última parte que es la correlación entre los errores van yo ok ellos simplemente suprimen si ellos se tragan esa parte aquí tenemos las distribuciones de E y de U bueno y alguien ve yo estoy presentando de verdad las cosas que nos penalizan porque normalmente la gente presentan E todo normal y U cualquier distribución y todo funciona bien las cosas funcionan mal si E no es normal ok esto es 0.5 y 1 es la varianza entonces es una T6 pero con la varianza 0.5 entonces el ICC el Intra Class Correlation aquí es por lo tanto muy alto y aquí pequeño ok y vemos que claro por ejemplo si tenemos aquí cuadrado que no es simétrico entonces no vamos muy bien queremos tener cobertura de 95% pero este es el Monte Carlo approach que siempre supone que puede sacar de la normalidad si entonces hacemos bueno sin embargo ya se puede ver un poco que está pasando tenemos 50 áreas aquí eso es un gráfico para si hace una idea que está pasando con los intervalos los rojos son los clásicos los Pointwise los verdes son los verdaderos parámetros no los estimadores los verdaderos ok y el negro es lo que nosotros proponemos lo que podemos ver en estos 50 y eso es un ejemplo que bueno en este incluso salen muchos puntos yo creo que son ah bueno pero eso es solo un intervalo de 90% pero salen incluso más que 100 puntos son fuera del rojo ok y bueno en la tabla anterior no había datos de hacerlo digamos marginalmente o sea asociado a esta gráfica si hay caídas los intervalos de asistencia digamos uniformes y marginales si antes solo presenté los uniformes si 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 no porque para los marginales hay un montón de papers perdón pero no marginales son todos perdón en la simulación ya las coberturas lo que hace ya no lo que lo puede decir que no tenemos tablas pero los point-wise son marginalmente inferior a lo que deberían y eso depende de por supuesto de cuánto y desvía de la normalidad si todo es normal lo que y funcionan para lo que deberían funcionar súper bien pero eso no es gran sorpresa ya y en el momento cuando te desvías de la normalidad ya tienen un problema eso se ve un poco aquí porque aquí no el E es normal sin embargo tiene un problema porque la U tiene heavy dates y ya no funciona muy bien pero bueno eso es para el Monte Carlo ¿no? y lo que se ve es que no estamos exagerando con la construcción porque tenemos por ejemplo aquí pero yo creo que no en este ejemplo solo tengo un punto pero no puedo hacer los uniformes mucho más pequeños ¿no? ¿ok? necesito esta extensión para de verdad incluir todos los verdaderos parámetros para hacerse una idea eso es el ratio del UPI al PPI y depende un poco de qué tipo del estimador para el MSE utilizan unos vamos ya tienen el doble de tamaño algunos intervalos y para otros bueno casi el doble ¿no? es 1.85 pero también hay que decir que bueno con ND solo 5 eso pasa fácilmente ya cuando son 15 o 20 la relación es que normalmente los uniformes son 25 hasta 30% más grandes en promedio en algunas áreas mucho más en otros apenas ¿de longitud de intervalos? sí longitud de intervalos sí porque eso es lo que te interesa porque siempre cuando algo un intervalo así entonces cubre todo y eso justo no queremos ahora con el bootstrap se ve que funciona de nada ¿no? que todo es casi 95 ¿ya? y también otra vez con ¿qué cuadrado? y T en la E incluso aquí tenemos T y T para E y U y sin embargo bueno claro si solo tenemos 5 25 no está muy bien pero ya con 75 y 15 tenemos 50 ok y parece que eso funciona muy bien bien aquí tenemos entonces un ejemplo también con 50 por alguna razón he perdido el rojo y el verde pero sin embargo se ve y además lo hemos ordenado para también ver que antes había intervalos que no solapan y ahora si solapan ¿ya? aquí no se puede decir que estos dos son de verdad muy diferentes las áreas si se hace de forma uniforme si hacemos point-wise se puede decir que sí y vemos un poco lo mismo que necesito los intervalos tan anchos porque a veces están justo al si al final ¿ya? aquí también sí pero tenemos todos dentro mientras los PPI otra vez falla mínimo cinco veces aquí se ve entonces también ICC ¿qué pasa cuando aumenta? ¿no? el Intra-Class Correlation se supone entonces que la cosa va peor 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 en comparación entre PPI y UPI porque claro yo no quiero que el PPI sea mucho más grande que el perdón UPI mucho más grande que el PPI y vemos que ahora con el bootstrap el ratio es entre 1.34 para lo normal es entre 10 y 25 en la práctica entonces en la práctica estamos más o menos así pero eso para un de solo 25 5 tengo que hablar con mi doctoranda que me lo haga para 75 y 15 entonces tenemos un 1.25 o una cosa así ok que eso es buena noticia porque yo tenía miedo que al final nos van a decir que es muy bonito pero no se va a nada porque el intervalo es tres veces más grande y no lo es y las aplicaciones bueno tenemos aquí bueno es una aplicación bueno mejor me salto la aplicación porque simplemente se ve que por supuesto las conclusiones son son diferentes pero bueno tampoco se ve tanto prefiero ir al a lo de confidence ellipsoides confidence sets porque esos eran solo intervalos es muy bonito para ver que está pasando y cuando lo presentamos en una reunión y la gente quiere comparar sus áreas lo hacen así pero cuando quiero hacer contrasto o estéticamente claro estoy pensando en ellipsoidos multidimensionales y entonces la cosa cambia un poco y ahí empezamos también considerar el conditional y marginal ¿por qué no para los intervalos? porque para los intervalos cuando condicionamos condicionamos a un área y para un área no podemos estimar el sesgo de manera encesada por lo tanto no se puede corregir de verdad por el sesgo cuando tengo un ellipsoid entonces y suponemos que tenemos m dentro y m converge aceptóticamente a infinito entonces siempre si puedo estimar el sesgo de conjunto pero nunca de un área solo ¿ok? y el resto es un poco lo mismo entonces bueno la notación es casi la misma aquí hemos mirado un poco más al problema que pasa si tenemos non-sampled pero bueno eso no es tan importante la primera idea era ¿ok? ¿qué pasa si ignoramos la uniformidad? y eso es ok ahora incluso haciéndolo más fácil con el tilde conociendo z entonces eso es normal bueno aquí debería tener una inversa ¿ok? dividido por el de hecho dividido por el standard error perdonen eso está mal esto dividido por el standard error así se podría construir un confidence set ¿ok? esto ya es el estimador para la varianza de esto y eso solo para indicar que es complicado pero para una inferencia de confidence sets podéis pensar en un estadístico key cuadrado ¿no? y para un estadístico key cuadrado necesito un estimador de la varianza o covarianza de todos los áreas y eso no es fácil ¿ok? pero se puede es algebra lineal ¿ok? y aquí se puede ver ¿ok? ¿qué pasa si utilizamos esa t? ahora condicional ¿ok? en el promedio pasa lo mismo como para la marginal en el promedio tenemos la cobertura correcta bueno con una mala tasa de convergencia pero bueno es lo que hay ¿ok? pero cuando hacemos un plot para las áreas individualmente vemos esto claro en el promedio estamos al 95% lo que pasa es justo las áreas más extremas están mal no tienen la cobertura que deberían tener ¿ok? y claro cuando alguien ve eso da directamente hay que ir por el condicional pero sin embargo como nadie antes ha hecho uniforme sin embargo empezado con la marginal entonces es el confidence ellipsoide para distribución marginal es el elipsoide de confianza para el condicional ¿ok? y claro yo quiero que probabilidad que el vector de todos los parámetros de áreas esté dentro es igual a 1 menos alfa o lo mismo para el condicional y normalmente la idea es esto va a ser peor intuitivamente mucho más grande ¿bien? bueno entonces el teorema 1 es eso eso quizás no es tan interesante pero es interesante porque en los papers hasta ahora publicados data y la iris dicen que eso tiene esa tasa de hecho la tasa afortunadamente es más rápida pero hay que elaborarlo más y eso porque lo necesitamos porque si no no vamos a conseguir esto ¿ok? ahora entonces tenemos 1 de esto se puede construir un MA alfa ¿no? porque simplemente eso es la sigma sombrero que hemos visto antes con fórmulas así ¿ya? se puede aproximar con una aquí cuadrada aquí trabajamos porque es el principio muchísimo con la normalidad de U y lo mismo para U no importa tanto para E importa más pero estas son cosas que se ponen el ramas luego entonces eso es el uniform confidence set con esa tasa y es la misma tasa como para los point wise esto es bonito entonces no aunque lo hacemos de forma uniforme no somos peores como los que lo hacen area wise ¿ok? entonces claro este es el confidence set para el condicional hay que calcular la covarianza condicional que es aún más complicada no cabe en una transparencia por lo tanto no lo enseña pero también se puede estimar con algebra lineal ¿ok? bien y conseguimos casi lo mismo la diferencia es aquí es condicional perdón debería ser una u y es un non centet qui cuadrado ok claro porque ahí entra el sesgo eso es el sesgo del conjunto de las áreas y este lambda el no estimado es eso pero todo eso puede estimar eso se puede estimar no muy bien y por eso luego tenemos un problema pero se puede ok y por lo tanto el conditional confidence set es esto y lo interesante es si ahora utilizo el MA el MA el marginal y lo condiciono también me sale lo mismo y eso era una gran sorpresa que quiere decir la cubatura para el caso condicional está también válido para el marginal que intuitivamente todavía no sé por qué pero es así ok a lo mejor en una forma cuadrática se cancelan las cosas no sé pero esto es el MA alfa ahora condicionado no debería funcionar y funciona son las simulaciones para el marginal y el conditional y en paréntesis tenemos el volumen de los conference sets relativo entonces claro eso es mi con remel estimado z remel en el marginal eso es digamos el benchmark entonces aquí tenemos 1111 y aquí vemos entonces claro esto es normalmente más pequeño porque es conocido y esto es normalmente con el conditional bueno no es tan claro pero si es más grande entonces cuando miramos al conditional los confidencials son más grandes y no más pequeños y ahora sabemos que es el problema es que aquí eso aumenta mucho de haber estimado el sesgo ok porque al final lo que lo que importa para una quadratic form es el minscreed error entonces no compensa estimar el sesgo porque me mata la varianza bueno y en total vamos es casi todo 95 bueno aquí no tanto pero bueno ah bueno eso es el z sigma u y sigma y ya sabemos que cuando tenemos eso hay problemas eso hay un montón en literatura yo creo que Molina y Rao tienen casi un capítulo de esto si ahora quiero hacer contrastes por ejemplo para una hipótesis alternativa en el nula es eso y la alternativa es que bueno tengo algo más ya algo en el de esto y claro aquí siempre debería ser a 5 debería porque hacemos un traste con alfa igual a 5 y aquí vemos la potencia ok y bueno eso no me dice mucho porque no lo puedo comparar con otros contrastes porque no existen entonces lo hago únicamente a para ver si tiene alguna potencia y b para comparar un contraste basado en el marginal que es el solid line o el condicional que es la dotted line y aquí vemos un poco aquí no hay diferencia en este caso ¿no? deberían ser d 50 áreas ni es ahora aleatoriamente sacado entre 1 y 5 ¿ya? entonces no se ve diferencia ¿ok? esto es para el buen caso sigma epsilon es 8 y sigma cuadrado y sigma cuadrado u es 8 y epsilon es 2 y eso es el mal caso y entonces ya vemos la potencia brutal ¿no? bueno solo tenemos 10 áreas con 50 ya se ve algo pero lo que vemos bueno todavía tenemos un problema de la curva debería estar aquí ¿ya? en el 5 cuando aumentamos las n 10 la x se generó como contraste antes la x es vamos si vamos es una una x sola una x sola con una beta pero él ha hecho muchas simulaciones y la verdad es que no importa porque los parámetros en estos modelos estimamos así de bien que normalmente estos no molestan lo que nos molesta es que pasa entre el y el la u el ¿no? el efecto aleatorio sí aquí son todos del intervalo 0-1 entonces la variación es chiquitín claro no no eso es brutal lo que Peter ha hecho es brutal de verdad ver como puedo es que el error que digo que el modelo no se ajusta a los datos sí básicamente sí exacto pero lo que es sorprendente aunque la x casi no no afecta a mi si tienes entre 10 y 20 observaciones por área con 50 áreas entonces ya bueno la potencia es muy buena y casi estás a 5% tampoco se puede decir que el marginal siempre es mejor que el condicional ¿no? pero depende un poco de contexto bueno entonces unas aplicaciones para que sirve este contraste pues de eso hemos discutido ayer todavía hay que pensar porque normalmente sabemos conocemos la pregunta pero no sabemos cómo escribirlo en un contraste estadístico por ejemplo si tenemos muchas áreas en España cogemos todos los municipios o mejor todas las provincias tenemos en cuenta sin Ciudad y Milla y queremos ahora ver dónde hay discriminación salarial por género y se supone bueno a lo mejor en el sur en las zonas rurales más que quizás en el norte en una ciudad una cosa así pero claro cómo pongo eso en contraste no es no es tan fácil entonces aquí los ejemplos de momento son un poco tonto lo admito pero bueno estamos trabajando en eso aquí es simplemente el efecto del área existe es importante digamos es importante sí o no porque que existe sí sabemos lo que pasa es en la estadística todos los modelos están mal pero algunos útiles y aquí la pregunta es ¿se puede trabajar con esto sí o no? y si miramos solo a la gente por encima de 50 hemos mirado las small areas que son las provincias con aquí hay siete categorías de tamaño de municipios ok y ahí hemos cruzado entonces para analogía hay casi 40 áreas 11 con ND igual a esto entonces por encima de 10 pero 28 áreas por debajo de 10 entonces delicado ¿no? y X es solo género y educación aquí aquí en la estimación de sigma u y sigma epsilon cuadrado ya se puede ver un poco qué pasa que la varianza de epsilon es mucho más grande que de u pero eso no es tan sorprendente porque miramos a los incomes ¿no? y solo he explicado con esto y el área no puede funcionar muy bien la variable y la variable objetiva es ingreso lo acabas de decir ahora ah perdona y la encuesta es la de condiciones de vida si no es la de población activa encuesta de condiciones de vida ah no fue la EPA no es la encuesta de condiciones de vida de la EPA que base en la información auxiliar los microdatos cuando se está haciendo esto es la encuesta de condiciones de vida ah ok 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 los de la EPA tengo también en la EPA tienes la información información auxiliar agregable sí 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 solo vale no porque de EPA también tengo una bueno pero entonces vale sí tiene que ser la otra tiene razón bueno y entonces contrastando las áreas individualmente los 39 claro entonces hago 40 contrastes y a veces rechazas pero no sabes qué es la cobertura total ¿no? eso es el Bonferroni problema y entonces si lo miramos con la manera uniforme entonces no se rechaza ¿ok? aquí también vemos un poco claro el non-central el parámetro del non-central parámetro del aquí cuadrado es muy grande que va a pasar es entonces si cogemos la raíz del volumen del conditional dividido por el volumen del marginal es el doble de grande por lo tanto aquí claro esto es enorme ¿ya? y bueno aquí eso ya es una confidencia bastante más pequeña pero como ya sabemos que asomptáticamente tiene la misma cubatura y en los dos casos no podemos rechazar ¿ya? lo mismo hemos hecho para la excavadura pero solo teniendo nuevas áreas con estos NDs aquí ahora estos ya son bastante más próximos y aquí incluso tenemos un caso en donde el conditional es más pequeño que el marginal entonces no siempre es más grande depende del contexto ¿ok? eso también se puede ver como que este parametra ahora es muy chiquitín y en este caso sí nos pasa lo mismo como cuando lo contrastamos individualmente se rechaza para 4 para 5 no se rechaza cuando lo hacemos de forma uniforme en los dos casos se rechaza entonces en la extramadura claramente se ve que hay gran diferencias entre la zona rural y las ciudades bueno sí eso es todo porque la otra transparencia no 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 he terminado muchas gracias ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? no yo una vez más en estos dos últimos experimentos estas dos aplicaciones comentabas al principio que siempre sucedía que se quedaban fuera los extremos ¿qué se queda fuera? los pequeños ¿no? bueno eso depende bueno normalmente esto se confide en sex sí aquí también supongo que cuando lo hacemos individualmente lo que yo supongo es que los más ricos y los más pobres no solo los más pobres ¿no? porque lo que lo que se desvía de solo hacer una predicción con X o entonces los más ricos pueden ser muy lejos y los más pobres también sí aquí aquí el dominio que en esta aplicación es bueno no no el municipio no está el estrado que da el tamaño del 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 municipio cruzado por la provincia entonces digamos que son zonas rurales o zonas urbanas y luego cruzado por las provincias de Andalucía entonces bueno supongo que no lo habrá mirado pero entiendo yo que las zonas digamos rurales de algunas provincias de Andalucía serán las que tengan más pobres y a lo mejor la zona urbana de Sevilla la que tenga o de Málaga o de Marpey ¿sabes? sí sí también aquí decía que si aquí ponemos un 90 entonces también rechazamos pero bueno esa es la vida como estadístico que hay que elegir la alfa al menos sabemos más y claro otros ejemplos que hemos tenido en la cabeza es no directamente hacer contrastes sino justo eso encontrar el valor crítico vamos mirar más a los confidenciales per si no y este y esto de verdad se puede generalizar a un modelo de área porque en un modelo de área solo hay digamos un valor por área aquí juega un papel importante digamos el tener observaciones dentro de cada área en los desarrollos matemáticos o eso todavía bueno eso depende si tú tienes X ya te vale pero claro en un área en donde no tienes nada no pero eso es normal por el momento pero es cierto que por el momento tal como lo hemos construido hemos dejado fuera todas las regiones sin observaciones entonces en la simulación bueno en las aplicaciones solo consideramos regiones en donde tenemos al menos una Y observada sí sería interesante en las aplicaciones llegar bueno en este caso porque digamos que no no sé pero en aplicaciones donde sí digamos se rechace la hipótesis de que todas caen dentro del elizóide o que son iguales hacer algo parecido a lo que se hace en comparaciones múltiples en diseño de experimento decir un poco más y que sería una especie de no decir bueno pues estas sí son aproximadamente iguales que a su vez serían un pelín distintas a este otro grupo o sea dar al final alguna clasificación o que sean clasificaciones que se solapen parcialmente de los dominios eso sería llegar hasta eso sería una cosa desde el punto de vista de la estadística pública muy interesante sí lo que se puede contrastar al momento es claro todas las combinaciones lineales es así y como discutimos ayer por ejemplo yo puedo ahora empezar y mirar qué es la diferencia salarial en cada área pequeña entre hombres y mujeres y mirar entonces ahí también en qué zonas de España eso salta más y en qué zonas salta menos y ahí porque claro eso yo sé cómo escribirlo de forma matricial pero de momento sólo puedo hacer contrastes en donde yo tengo esa famosa mi sombrero menos mi modelo y por una matriz L todas las combinaciones lineales eso sí aparte de eso hay que jugar bueno va a ser más complicado muy bien ¿alguna pregunta más? ¿alguna cuestión? bueno pues muchas gracias por esta charla que desde luego es a mí lo interesante de esta charla es digamos lo novedoso en estimaciones en áreas pequeñas digamos que le empezar a hacer inferencias simultáneas pues gracias gracias